Qué bonito nuestro amor, si tú me quieres más te quiero yo Cuando llegaste me llenaste de ilusión y ahora parece que vivan un sueño Qué bonito nuestro amor, si tú me quieres más te quiero yo Cuando llegaste me llenaste de ilusión y ahora parece que vivan un sueño Cuánto te echo de menos, no sabes cómo duele La mardita distancia que me rompe en pedazos, me aparta de su amor Cuánto te echo de menos, no sabes cómo duele La mardita distancia que me rompe en pedazos, me aparta de su amor La mardita distancia que me rompe en pedazos, me aparta de su amor La mardita distancia que me rompe en pedazos, me aparta de su amor